Un éxito más en la carrera de la madre de todas las bandas, al tener un completo Soul Out en el Rodeo Houston ante más de 75.557 espectadores, rompiendo récord de audiencia por primera vez en los 85 años de vida del Houston Lightstock Shock and Rodeo. El recodo hizo derroche de talento al tocar sus éxitos, como Noeme Serrahan. Pena tras pena, vámonos de fiesta, la mejor de todas, me gusta todo de ti, te presumo, y llegaste tú. Vas a llorar por mí y su más reciente sencillo Vale la Pena. Lo mencionábamos con las personas, los organizadores, le dábamos muchísimas gracias a las personas que se fijaron en nosotros. Nos estaban comentando de que había algunos años que estaban tratando de cuadrar la invitación para poder estar. Afortunadamente en este 2017 ya se puede lograr y bueno, no estamos todavía allá afuera en la arena, pero sí estamos muy emocionados. Hemos estado viendo el cartel de los demás compañeros artistas que van a estar presentes y pues eso te hace que estés nervioso, pero sí muy agradecido con las personas para que se hayan fijado en la música regional mexicana, en la música mexicana, hablando de la banda El Recodo. Este gran logro lo obtuvieron al lado del grupo Cidno, quienes también fueron parte de esta gran noche. La directiva del rodeo hizo entrega de un reconocimiento en forma de villa de manera individual y con el nombre de cada integrante grabado. La banda El Recodo seguirá con sus presentaciones en México y la Unión Americana. Ya solo faltan 13 días para terminar de dar los últimos detalles a una gran sorpresa que están preparando, demostrando por qué son la número uno y la madre de todas las bandas. Desde Houston, Texas, informó para toda música news de videorola, Mayra Alcalá.